Sí, mira, el proyecto que presentamos en el Centro Cultural de España tiene por título La guitarra de mi padre asesinado, en la cual se lleva a cabo cinco actos con cinco canciones y se lleva a cabo como las etapas del duelo, las fases del duelo, como la negación, la aceptación, la depresión y la negociación también. Y como pasar todo el duelo de perder a alguien, a un ser querido, en mi caso, pues a mi papá, y pues el tocar a la guitarra. Entonces como que la historia trata de, como un joven músico soñador con la inspiración de su guitarra, pues trata ahí de dedicarse a la música. La herencia de tu viejo fue la guitarra, digamos. Cabal, cabal. Sí, bueno, eso y algunas otras cosas. Otras cosas genéticas. Cabal. Pues, pero sí, me parece interesante. Hace poco hablé de eso con una psicóloga acá acerca del duelo y también enfocado en ya sea relaciones o parientes o lo que sea, pues. Y sí, y sí es una etapa bien interesante de la vida, ¿verdad? O sea, no sé cómo la viviste vos. ¿Cuántos años tenías cuando pasó? Yo tenía 11 años y ahorita pues tengo 24. No, 23, perdón. Sí, pues, o sea, hace media vida. Cabal. ¿Y qué tal lo viviste a esa edad? Pues, la verdad es que en su momento como que no lo sentí tanto, ¿eh? Como sos un niño y solo estaba así y pues era nada, pasó algo y todo cambia. Obviamente todo cambia. Tu vida ya es distinta, pero como que no fue en el, no sé, como que se sintió raro. Y incluso como que en la obra lo escribía como esa emoción así como de, del por qué no, no me puse a llorar en el momento o algo así y tal. Ya después sí como que lo, lo sufrí y todo, pero como que en ese momento así como que no, no sé qué onda. Entonces como que tratar de plasmar todas esas emociones que yo creo que todos nos identificamos con el duelo porque pues todos perdemos a toda, a mucha gente y muchas cosas también. Entonces creí que era como también un poco valiente como exponer mi caso, mi idea. Sí, claro. Y hacer una historia en base con eso y pues la música ya estaba antes de la historia, pero pues también se acoplaba perfectamente porque también como que todo está inspirado también hacia mi papá o hacia mi familia o mis seres queridos. Entonces como que en las canciones hablo mucho como esos sentimientos de dolor y así.